Es el primer partido y lo que queremos hacer nosotros es un buen partido. Luego, estoy satisfecho del trabajo, de lo que hicimos hasta ahora, porque la verdad que vinimos aquí para trabajar y trabajamos muy bien. Hemos tenido instalaciones muy buenas para trabajar y yo creo que los jugadores han hecho una semana espectacular. Y contento, contento, contento que empieza con, además ellos, sobre todo, ¿sabes? Empieza con los partidos ahora. Y nosotros estamos contentos, contentos de visitar a, bueno, Primera Canadá, haciendo los 10 días de trabajo y hoy, bueno, empezamos con los partidos amistosos que tenemos y empezamos con Columbus, encantado de estar aquí. Yo creo que en todo el mundo tenemos aficionados. Y hemos visto cuando llegamos al hotel que había mucha afición y estamos contentos de estar aquí para pasar también poco de tiempo con ellos.